Buenas noches, bienvenidos a Sportalacantí. Hay deportes que viven permanentemente estigmatizados, que sufren constantemente prejuicios y es que da igual los beneficios que puedan tener en otros aspectos de la vida o que puedan ser saludables para muchos de sus practicantes. Cuando un deporte es etiquetado de violento, le cuesta mucho quitarse ese sanbenito. Por eso a veces le conviene adentrarse y bucear en deportes a priori violentos para descubrir todos los beneficios que tienen y quitar una etiqueta que no siempre es real. ¡Vamos al lío! El Hércules se ha marchado hoy a tierras aragonesas para medirse al Ebro en la primera ronda de la Copa Federación, un partido que llega en un momento inoportuno. Optimismo acerca de la lesión de Sandro Toscano. Hoy se le han realizado pruebas y mañana se conocerán los resultados, pero las sensaciones del futbolista son mejores. Nos adentramos en la guarida de la familia, un club de boxeo alicantino que nos acerca a un deporte olímpico y que está de moda en su versión recreativa. Antes de salir del plató vamos con el la actualidad y es que viene marcada por el partido que el Hércules juega mañana en la Copa Federación frente al Ebro. Es un partido indeseado por parte del Hércules y más con la actual dinámica, pero toca desplazarse hasta tierras aragonesas para jugar un choque en el que Sergio Mora reservará a algunos de sus futbolistas. El técnico ha comparecido hoy en sala de prensa para comentar en qué situación se encuentra su equipo, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos dos resultados han sido bastante negativos. El Hércules afronta mañana frente al Ebro un partido incómodo y más teniendo en cuenta que los dos últimos resultados han sido decepcionantes. Sergio Mora no lo achaca un aspecto mental. No, sencillamente lo que hemos dicho siempre es que los partidos son complicados siempre y a todo el mundo le cuesta ganar y nosotros no somos una excepción. El equipo sabe que comete errores, sabe que hace otras cosas bien y como hemos dicho siempre, a intentar mejorar cada día. Está claro que hay veces que los resultados se dan y todo parece maravilloso, pero al final en una liga larga siempre hay curvas y lo que hemos dicho siempre, las curvas se salen acelerando. Lo que no se puede negar, asegura el técnico blanqueazul, es el esfuerzo de sus futbolistas. Los datos así lo corroborarán. He dicho que no se les puede negar nada. Podremos tener fallos de técnicos, fallos de finalización, pero a nivel físico o a nivel de datos, como tú dices, no se les puede revesar nada. Los datos están ahí, son muy buenos y hay que mantener eso. Esos datos seguir manteniéndolos y habrá un día que estaremos más acertados en los otros aspectos. El choque, lejos de ser un problema, a Mora sí le sirve. Para mí sí, para mí sirve cualquier partido, cualquier entrenamiento. Creo que durante estas jornadas han jugado muchos jugadores diferentes y a mí lo que me manda es lo que me dan el domingo y lo que me dan cada día. Lo que he dicho siempre, si alguien no entrena durante la semana bien no jugará y hay al contrario. Entonces mañana sí que sirve para gente que no ha tenido la suerte de poder jugar, de mostrarse, de reivindicarse y decir aquí estoy. De la convocatoria se caen el toro Acuña, Pedro Sánchez, Raúl Ruiz y Raúl González. Y Sergio Mora que se ha referido a un hombre que tiene preocupado al herculanismo y también al cuerpo técnico. Hablamos de Sandro Toscano, se retiraba lesionado y se apuntaba a que la lesión del mediocentro blanqueazul tenía mala pinta. Hoy le ha quitado gravedad Sergio Mora, las sensaciones que tiene Toscano parece que son buenas y a lo largo de la tarde se le han realizado pruebas. Mañana en teoría se conocerán los resultados de las pruebas a Sandro Toscano, pero al menos la situación ahora es menos pesimista que después del partido. No, Toscano ha ido mejor estos dos días, las sensaciones de su vida personal han sido buenas cada día, cada día mejores, pero tiene la prueba esta tarde. Y supongo que a final de noche o mañana a primera hora sabremos realmente el alcance de su lesión. Sí que es verdad, como te he dicho, que las sensaciones son cada día mejores y no parece todo lo grave que pudimos creer al principio, pero bueno, hay que esperar a la prueba, que será esta tarde, así que hasta mañana por la mañana nos sabremos con certeza el alcance de la lesión. Bienvenidos a la familia, donde vive el boxeo en Alicante, de competición, amatero y recreativo, todos tienen su espacio. Sí, acá tenemos sobre todo mucha gente en boxeo que es recreativo, que es un boxeo de salud, y también tenemos la parte de competición, pero nos enfocamos más que nada en recreativo, cualquier persona de cualquier edad que quiera aprender este deporte, nos enseñamos el deporte y todo lo que conlleva los valores del boxeo y de cualquier deporte. Bueno, va variando, depende de los meses, pero entre 100 y 150 personas hay apuntadas. Cualquier persona que tenga ganas de entrenar puede practicar boxeo, no hace falta conocer nada ni saber nada de nada de boxeo para poder aprender boxeo. Nosotros enseñamos a toda persona desde cero, desde el inicio como camino un boxeador, como golpea y como se defiende, hasta las tácticas más avanzadas a la hora de competir, si hay algún caso. Nosotros trabajamos un poco lo mismo con los boxeadores de boxeo recreativo que con los de competición, a otra escala, sobre todo la intensidad. Pero ellos se entrenan igual que un boxeador de competición, sin llegar a pegarse y sin las intensidades que entrenan. Pero tienen que entrenar de todos los días, trabajamos la parte física, la parte técnica, la parte táctica. Y bueno, después le aconsejamos a cada uno hábitos saludables, de alimentación, de descanso, de qué otra actividad que puedan hacer el fin de semana relacionada con el boxeo, a través del deporte. Antonio Jesús e Irene llegaron al boxeo de forma distinta y ambos han encontrado aquí su lugar. Cada día llega gente nueva dispuesta a descubrir este deporte. Sí, todos los días. Es media hora, 35 minutos, pero bueno, se hacen con ganas, porque al final es lo que quiero, que es entrenar y boxear. Sí, llevo ya unos ocho años practicando boxeo y a nivel de competición unos seis años. Pues fue por perder peso. Me quise apuntar a hacer un deporte, el boxeo siempre me llamó la atención, las MMA también, pero me decanté por el boxeo y ya te digo, fue por decir, voy a bajar de peso y aquí sigo. Pues yo hacía artes marciales antes, pero el gimnasio donde estaba, pues cerró y necesité buscar otro hobby y me surgió esto. Y probé, me gustó y aquí sigo. Sí, ha crecido, yo creo, por las redes sociales, han ayudado mucho. También es verdad que ahora los entrenadores necesitamos otro tipo de formación, ya no podemos hacer lo que queramos, entonces ha cambiado mucho, a bien, ¿no? Nos piden más requisitos, más estudios para sacar licencia de entrenador. Entonces a la hora de formar deportistas, formamos deportistas de mejor calidad y no sacamos gente por sacar a pelear ni haciendo barbaridades, ¿no? Y entonces ha crecido mucho también porque se enfoca a través de la salud, del deporte salud y no del deporte de competición, que no tiene por qué ser de competición. Cualquier persona puede practicar boxeo sin competir. Entonces se está enfocando de esa manera, ¿no? Para que todo el boxeo sea para todas las personas, no solo para cuatro que quieran competir, sino es un deporte para toda la sociedad. El boxeo se usa para desestresarse, como terapia, como forma de autocontrol, o simplemente para afrontar problemas a los que te enfrenta la vida. Exactamente. El deporte, cualquier deporte desestresa, ¿no? Pero más el boxeo, que es un deporte muy intenso, ¿no? Que no te da tiempo a pensar. Entonces gastas toda la energía que tengas, ¿no? Gente que viene del trabajo y que viene estresado por lo que sea, viene acá y sale de acá cansado, pero con una sonrisa de oreja a oreja, porque se quitó todo el estrés que llevaba adentro. O algunas veces personas vienen con rabia, con un poco de ira, que son recomendados por algún psicólogo, y entonces les recomiendan el boxeo para desestresarse, para que gestionar la rabia que tienen y no pagarlas con otros, la pagan acá. Aprender a gestionarnos las emociones de cada uno. Yo creo que no. A mí me pasa eso. Cuando no vengo a entrenar, es como una necesidad, algo que me falta. Y la verdad es que aquí se está muy a gusto y te ayuda a liberar todo. Sí, bueno, más o menos. Yo como estudio también en la universidad, lo intento compaginar. Por las mañanas, pues eso, voy a clase, me intento evadir, y luego es venir aquí y nada más entrar por la puerta es centrarse en el objetivo que tengo y ya está, y a ganar. ¿Qué estudias? Geología. Yo creo que sí, porque te da como mucho autocontrol y te ayuda a la hora de resolver problemas. Te hace mantener la calma. Después de subirte aquí a pegarte con gente, si no mantienes la calma cuando tienes un problema en la vida real, no sé qué más te puede ayudar. Aunque se piensa siempre en el esfuerzo físico, la técnica en el boxeo es todo un reto. Eso, horas, se le dice horas de espejo, porque al final la técnica es que es frente al espejo, tú ir haciendo un ejercicio tras otro, mirar fallos, y sobre todo lo que se hace mucho en el boxeo es la sombra frente al espejo, para ver tus propios fallos. Así es como se empieza. Por ejemplo, yo cuando empecé a boxear, lo primero que me decía el entrenador era frente al espejo, un asalto, otro asalto, otro asalto, y sombra, sombra, sombra. Y así es, muchas horas de sombra. Sí, muchísimas, muchísimas. Hay muchos estudios técnicos tácticos, como enfrentar a un rival u otro rival, porque cada boxeador boxea de una manera, tiene unas cualidades. Hay que observar y estudiar las cualidades que tiene para poder boxear sobre esas cualidades que él tiene. No es subirse a tirar golpes sin tornizón. Hay toda una táctica de por qué se ejecutan estos golpes, este tipo de defensa, este tipo de desplazamientos. Pues veo un cambio brutal y que le diría que siga. O sea, porque yo me veía como un patito. Te ves ahí y no sabes cómo moverte, no sabes tal. Pues si yo viese a mí yo de entonces, le diría sigue, que tendrás tu recompensa, porque esto al final te da la vida. Y, por supuesto, las renuncias. Tienen que renunciar a fiestas, tienen que renunciar a adicciones, como el tabaco, el alcohol. Tienen que renunciar a quedar todos los días con los amigos, porque tienen que descansar mucho, tienen que cuidarse mucho en la alimentación, y sobre todo los fines de semana, ¿no? Que es generalmente cuando uno se abandona un poco más y dice, ah, hoy es sábado, me bebo una copa, o como esto, como lo otro. Entonces tienen que tener mucha disciplina y mucha capacidad de sacrificio, ¿no? De poder perderse el cumpleaños de un amigo, porque al otro día tiene que entrenar y tiene que rendir en su entrenamiento. Y si sale, no va a rendir al otro día. Entonces ellos saben que al otro día tienen que rendir acá, entonces no salen para poder rendir acá. Son muchas las cosas que hay detrás de un boxeador que no se ven, ¿no? Pero son muchas las horas de entrenamiento, los dolores musculares, los dolores de todo el cuerpo, el descanso, porque muchos lo compaginan con el trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Se levantan a las 5 de la mañana, hacen la parte física, vuelven, desayunan, se duchan, se van a trabajar, salen del trabajo y luego vienen acá a hacer la parte de boxeo. Están desde las 5 de la mañana, ellos despiertos y entrenando todo el día. Entonces es muy importante que puedan descansar bien, ¿no? Son muchas cosas las que sacrifican para poder competir. Es muy sacrificado, porque a día de hoy, en la actualidad, un boxeador, yo ahora, por ejemplo, soy un boxeador profesional y no vivo del boxeo. O sea, te tienes que pagar tú todo y ganas una pequeña cantidad que, bueno, que te ayuda, pero tienes que dedicarte a otra cosa. Tienes que tener tu trabajo y, aparte, el sacrificio de entrenar todos los días, una o dos veces, y seguir dieta, seguir tal, y pagártelo tú. O sea, sí, es sacrificado, muy sacrificado. Sí, pero realmente, si es lo que te apasiona, lo haces. Está claro que tienes sacrificios de dieta, de no irte con tus amigos ciertas veces, porque tienes que cumplir, pues eso, tus comidas, tus cosas, pero al final es gratificante. Sobre el boxeo se ciernen muchos prejuicios, el más extendido, el de la violencia. La verdad es que sí, porque creo que hay gente más violenta en la calle y en cualquier otro aspecto que aquí. Aquí, en los entrenamientos, hay siempre muy buen rollo. Nosotros nos abrazamos al terminar. Nos podemos dar una paliza, pero porque estamos entrenando, pero es bajarse del ring y somos amigos y personas y siempre hay buen rollo. El boxeo ahora mismo está todavía... Bueno, en la actualidad ya se le está quitando esa mala visión que se tenía de él, pero hay que seguir, hay que seguir, porque yo, por ejemplo, tengo un trabajo, digámoslo, que está muy aceptado en la sociedad, que es un trabajo bonito, que... Y yo para nada soy en mi vida una persona agresiva, ni violenta, ni busco ningún tipo de problema. Y llevo ocho años boxeando, que eso hay que quitarlo de la mentalidad de la sociedad en general, porque al final el boxeo es un deporte y no porque sea un deporte en el que para ganar hay que pegarle al contrincante, seas agresivo. Yo, por ejemplo, lo peor es de mi caso, es que soy una persona que practico boxeo, que compito en boxeo, que llevo un montón de años boxeando y nunca me he peleado en la calle. Entonces, quiero desmentir eso, porque la gente se quite esa cosita que tenemos, esa mentalidad. No, no, los que estamos en el mundo del boxeo sabemos que no. Sí, es un deporte de contacto, sí, eso no lo vamos a negar, es un deporte de contacto y agresivo. Pero son dos personas que deciden prepararse para eso y saben a lo que se van a enfrentar y a los tipos de golpes que se van a enfrentar y todo. No lo consideramos violento porque nosotros nos estamos preparando si somos libres de elegir, nadie nos obliga a elegir esto, lo elegimos y nos preparamos igual que el otro chico se prepara y tenemos los dos las mismas condiciones. No es algo violento, yo veo violento en un partido de fútbol cuando voy con la pelota y de repente me metí en un patadón por atrás que no me lo esperaba. O violento, por ejemplo veo yo a los padres veo a veces insultando a árbitros, insultando a jugadores con el niño al lado, eso lo veo algo violento y en el boxeo esas cosas no pasan. Nosotros no lo vemos violento el boxeo. Está claro que todo boxeador cuando aprende el boxeo y tal, nunca más se pelea en la calle. Eso es lo bueno de este deporte, que ayuda a relajar a las personas que son un poco agresivas por naturaleza, porque uno no se hace agresivo por el boxeo. Entonces lo ayuda a canalizar esa agradecida entonces en la calle y sabe comportarse mejor y gestionar mejor las emociones, ¿no? En ese sentido. Al ring cada día llegan más mujeres que son tratadas como iguales. Cada vez hay más. Por lo menos, bueno, aquí en competición no somos tantas, pero sí, cada vez hay más. Sí, oí que mi compañera no estaba, pero no, la verdad es que a pesar de que sean todos chicos nos llevamos muy bien. Al principio cuando llegué sí que me daba un poco más de cosas, me sentía así por ser la única, pero qué va, me integré súper rápido y siempre han sido muy buenos conmigo. Pues la verdad es que se quedan así un poco como, uy, porque, no sé, como que no parezco fuera de aquí cuando no llevo el chándal es como que parezco otra persona y la verdad es que la gente no se lo imagina. El boxeo siempre deja historias de superación. Sobre todo un competidor que yo tenía, Cristian Martínez, era un chico de 55 kilos, 55 kilos. Vino y a los dos meses de estar entrenando me dijo que le gustaría competir algún día. Y bueno, vale, yo le contesté muy bien, sigue entrenando duro que algún día competirás. Yo lo veía chiquito y era muy chiquitito, muy débil y yo sabía que este chico no va a competir nunca. Y se mantuvo como unos seis meses, siete meses entrenando muy, muy duro, muy duro y fue evolucionando tremendamente y terminó debutando en boxeo, terminó siendo un pedazo de boxeador, terminó siendo campeón de la comunidad valenciana. A mí personalmente me cerró la boca ese chico que yo lo veía y no daba un duro por él. A nivel competitivo, ¿no? No apostaba por él y se sacrificó tanto, tanto, tanto que terminó logrando competir y siendo un pedazo de boxeador. Amateurs que quieren ser profesionales encuentran aquí un espejo en el que mirarse. Por eso Irene, tres veces campeona autonómica amateur y bronce nacional, aprende de Antonio Jesús, camino de su tercer combate profesional. Sí, la verdad es que mi objetivo sería ser profesional algún día y bueno, no sé si vivir de esto pero por lo menos sí ser profesional. Se va viendo con, la verdad, nervios no, pero sí que una pequeña tensión que tienes dentro y que yo creo que también es buena porque te motiva a que llegue ese día, a quitarte el día también, ¿no? a llegar al día con la mayor energía posible y te anima a estar concentrado, yo pienso. Ese pequeño nerviosismo es un plus de estar, de creerte el mejor, pienso yo. Y es que, por encima de todo, aquí se junta una familia. Así es, aquí te ayudas todos los días, con tus compañeros, te apoyas porque también vienen momentos duros cuando a lo mejor en un sparring no lo has hecho bien y te han entrado algunas manos que no lo pensas que lo ibas a hacer así de mal a lo mejor y tienes a tus compañeros que al final es como se llama este club, que es una familia, que ya es una familia del deporte. A ver, para mí mis ídolos son mis compañeros realmente porque son con los que estoy aquí y los que me ayudan a crecer día a día y con los que aprendo. Son a los que realmente les doy las gracias por hacerme como soy yo y hacerme mejor a mí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!